Bueno, les presento un vagón de pasajeros del Servicio Constitución, Mar del Plata. Vagón de clase primera, de origen chino. Y estamos en la terminal de Mar del Plata, próximos a partir a Plaza Constitución, Buenos Aires. Hasta tiene para cargar el celular. En el medio del vagón tiene esta comodidad que son las mesitas. Una buena vista. Y para cargar el celular. Un soporte equipaje. Así seguimos recorriendo. Tenemos el indicador. Y para cargar el celular. Y para cargar el celular. Gracias. Muy bien. Eso es todo.